Las nueve víctimas son hombres, entre ellos un padre de dos hijos de 36 años, un abuelo de 63 años y un hombre quien apenas regresaba de sus vacaciones. Vamos a pasar con Elén del Toro que nos cuenta todo lo que se va dando a conocer sobre los fallecidos de esta masacre. Así es, nueve familias que hoy están de luto. Se trata de nueve víctimas que fueron identificadas por la oficina del médico forense del condado de Santa Clara. Tenían, como bien decíamos, entre 29 y 63 años. Siete murieron en la escena. Dos pacientes fueron trasladados al centro médico del Valle de Santa Clara. Una persona fue declarada muerta a su llegada, mientras la otra se encontraba en estado crítico y lamentablemente murió anoche. Lo que se sabe hasta este momento es que Taftek Deep Singh vivía en Union City con su mujer y sus dos hijos. Imagínense, uno de apenas tres añitos y una bebé de un año. Está siendo aclamado como un héroe por ayudar a sus compañeros de trabajo a esconderse durante este tiroteo. Su primo comentó que acababa de regresar de vacaciones. Vamos a escucharlo. También está Michael Joseph, que fue recordado por el concejal de San José como un gran amigo desde hace muchísimo tiempo. Es más, uno de sus allegados comentó que estaban planeando otra reunión de día de golf con él y que lamentablemente eso nunca volverá a suceder. Michael era trabajador de esta empresa desde el año 2018. Los amigos de Paul de la Cruz Mejía lo describen como un rayo de sol. Dicen que sus corazones están rotos por sus hijos y por su familia. Lars Lange fue descrito como un cariñoso marido, hermano, padre y abuelo. Adrián Valleza es la víctima más joven del tiroteo. Tenía 29 años, estaba casado y era además padre de familia. Estuvimos viendo algunas fotografías de él en Facebook y se ve que era muy allegado con su pequeñito. Y bueno, todos eran hombres, fueron atacados a bala cuando realizaban su jornada laboral. Y esto fue lo que dijo el gobernador. Vamos a escuchar. Autoridades dicen que algunas de las víctimas trabajaron con el atacante Caro y Borja. Aún no se sabe el motivo de este ataque. Mientras tanto, yo regreso con ustedes. Gracias. Gracias.